Muy buenas noches, les damos a todos una cordial bienvenida a este programa, a este concierto Que se va a presentar en esta ocasión, es un concierto muy interesante y queremos que todos disfruten de este programa Para comenzar los invitamos a hacer una oración, inclinemos nuestros rostros por favor Padre nuestro, gracias te damos por las bendiciones que tú nos has dado, gracias por todo, gracias por la música Y también gracias por que podemos reunirnos otra vez en un programa semipresencial Te pedimos que te quedes con nosotros y que también bendigas al pianista que va a participar en esta noche En el nombre de Jesús, amén Bueno, tenemos algunas recomendaciones especiales para este programa, la presentación de este recital, de este concierto Les pedimos por favor que todos tengan sus celulares apagados Para que no interrumpan en algún momento, verdad, la presentación del pianista También les pedimos sus aplausos respetuosos, verdad, respetuosos, sin silbidos Porque queremos que el programa fluya Hay un programa especial que es de piano, así que necesitamos estar pues callados Ahora les presento al maestro Jonathan Pacheco Él es el maestro de piano, del pianista que esta noche se presenta, que es Abel González Y tiene su tiempo El siglo XIX es considerado un periodo romántico Romántico no sólo en la literatura, o el pensamiento, las artes, sino en la música Los compositores de este periodo recogieron la experiencia de Beethoven Que era del periodo clásico Y siguieron su trabajo, que ya fue totalmente diferente en su lenguaje y en su forma Como veremos en el programa, la primera pieza es de Beethoven, es una sonata Que siendo oficialmente el periodo clásico, ya tiene mucho tratamiento del periodo romántico De esta manera las formas cambian, la forma de expresión Esta noche escucharemos cuatro piezas, cuatro formas diferentes La primera es una sonata de Beethoven La segunda, un impromptu de Franz Schubert Que aunque es contemporáneo a Beethoven, cronológicamente hablando Su música es muy diferente ya Seguimos con Federico Chopin Que aunque es polaco, vivió la mayor parte de su vida en París Y su lenguaje cambia La forma nocturna es muy característica de él Y de ese periodo romántico Terminamos con Brahms Él es alemán también Y la rapsodia es música muy libre, muy expresiva, muy individual Pero a la vez siempre se considera como un continuador de la obra de Beethoven De esa manera se cierra como un ciclo, digamos así De cuatro formas muy diferentes entre sí Pero a la vez con el tratamiento del romanticismo individual Y muy personal de cada compositor Espero que disfruten este concierto Recordemos que la primera obra, la sonata de Beethoven Tiene tres movimientos Por favor aplaudamos al final del tercero Y queda con nosotros el pianista Abel González Un aplauso por favor ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 ¿Estás convencido de que la enseñanza musical puede contribuir a mejorar la sociedad? En la Escuela de Música de la Universidad de Montemorelos queremos que formes parte de nosotros. Si te gusta inspirar a otros por medio de la educación, la producción y ejecución musical, la interpretación de obras musicales o proponer y dirigir actividades musicales. Gracias. Licenciatura en Música con énfasis en enseñanza musical. Licenciatura en Música con énfasis en enseñanza musical. Para los que buscan crear una nueva melodía en la sociedad. Universidad de Montemorelos. Sumar para un mundo nuevo. Más información en www.um.edu.mx ¿Eres curioso y creativo? En la Escuela de Arte y Comunicación de la Universidad de Montemorelos queremos que formes parte de nosotros. Si quieres mejorar el hábitat humano de una manera sustentable por medio de la arquitectura. Promover y aportar un discurso visual positivo por medio del arte. Producir contenido inteligente que contribuya a mejorar la sociedad usando los medios de comunicación. O desarrollar proyectos de diseño que comuniquen visualmente y creen impacto positivo. Escuela de Artes y Comunicación. Para los que con su creatividad buscan dar soluciones. Universidad de Montemorelos. Sumar para un mundo nuevo. Más información www.um.edu.mx ¿Tienes ideas que pueden innovar el mundo corporativo? En la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos queremos que formes parte de nosotros. Si quieres emprender proyectos sustentables e innovadores por medio de la administración y los negocios internacionales. O manejar recursos financieros para facilitar decisiones y procesos administrativos por medio de la contaduría pública. O te gusta solucionar conflictos y defender a otros por medio de la aplicación del derecho. Para los que quieren emprender y luchar por un mundo más justo. Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos. Sumar para un mundo nuevo. Más información en www.um.edu.mx Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos Gracias. 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 Bueno, hemos disfrutado un concierto muy interesante, muy especial. Muchas gracias, Abel, por compartir con nosotros tu público, tus amigos, tus maestros, tú ideas, tu familia que increíbles y para nuestra gente, tu vida y las demás así. Gracias, gracias, te agradecemos mucho, sí por favor. a Abel muy bien entonces recibe recibe estas flores gracias bueno vas a darnos un último regalo vas a darnos un último regalo y 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 muchas gracias a Abel González por este concierto también le agradecemos mucho a su maestro el maestro Jonatan Pacheco es aquí también la maestra de la directora de la cátedra de piano este la maestra Oksana de Jacobo y le damos las gracias también al al equipo de producción que nos ha ayudado para que este programa pueda llegar a muchos alumnos que no están aquí y otras personas y también les agradecemos al público en general todos ustedes los que estuvieron con nosotros presencialmente en este programa muchas gracias les y este es el último de los programas de legado cultural de este semestre y los invitamos para checar la la cartelera cultural del próximo semestre que va a ser muy interesante y los invitamos para que estén con nosotros en los programas de legado cultural gracias a todos muy buenas noches gracias